¡Está solo Tallo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Bueno, muchachos, sabemos que lo que hicimos en Ambato no es nada. Vamos ahora a sacarte a la madre, como lo estamos haciendo a diario, muchachos. Nadie nos ha regalado nada, estamos trabajando porque las cosas son de nosotros. Y aquí tenemos que respetar nuestra localidad. ¡Vamos! ¡Vamos a darle! ¡Vamos! 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 ¡Que se escuche! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ohhh! ¡La Liga! ¡Grid! ¡Grid! ¡Grid!